Hola a todos, bienvenido a mi canal. Hoy en este video le voy a estar enseñando lo de la aplicación de Fetch Rewards que yo había compartido con ustedes. Que es una manera donde uno puede ganar, yo le llamo dinero porque un gift card es lo mismo que el dinero, ¿verdad? Uno puede ganar extra dinero para su cosita que uno quiere haciendo sus compras regulares. No tiene que ser nada fuera de lo común. Entonces, esta aplicación, Fetch Rewards, yo voy a dejar el link para que lo bajen en la descripción abajo. Yo voy a dejar la descripción abajo para que puedan bajar la aplicación, el que no la haya bajado. Bueno, usted coge, tiene un recibo, ¿verdad? Entonces viene aquí para escanear su recibo. Entonces lo escanea y le das submit acá abajo, entonces pues ahí te da punto. Mientras más puntos tenga, pues ahí vas a poder escoger un gift card. Sí le digo que uno no gana más puntos dependiendo de la tienda, no. Sí me he dado cuenta como que los fast food stores como McDonald's, Taco Bell, siempre es 5 puntos. El Dollar Tree siempre es 25 puntos y a veces te puede dar más porque si tú compras ciertos productos, ve como aquí, te van a dar más puntos. Una vez yo fui para Walmart, pero no, yo no me dejé llevar por la aplicación. Yo no voy a comprar lo que la aplicación me está diciendo, oh, mira, tanto punto, ¿verdad? Yo más que hice mi compra regular en Walmart y cuando lo escaneé me dio 300 y pico de puntos porque había ciertos productos. Mira, si tú compras Cheerios, te van a dar mil puntos, ¿ves? Y mira ahí, esta promoción se expira en tres días. Entonces si tú sabes que a ustedes les gustan el cereal ese, bueno, sí, pero como yo les dije, yo no me dejo llevar por la aplicación. Yo más que hago mis compras regular y siempre escaneo y así me gano los puntos. Pero alguien me había preguntado, me había dicho que no podía conseguir los gift cards. So tú tienes que ir para Rewards, ¿verdad? Ahí tienen Featured que están sugeriendo, ¿verdad? No tienes que coger eso. Pero si tú quieres ver Search, en Search, aquí arriba, ¿ves? Ahí tú puedes buscar lo que tú quieras. Tú escribes Home Depot. Mira el de Home Depot. Ve, ya yo puedo sacar 5 dólares para Home Goods, Home Depot, Lowe's. Mírate. Lo que no es. Mira el Lowe's ahí. El Lowe's, no, el Lowe's empieza a 10 dólares. Walmart. Ve, ya tengo 5 dólares para Walmart. So, hasta creo que, ya, tú puedes mirar aquí. Para Adidas, Auto Park, mucho, muchas diferentes opciones. Eso es para el cine, cualquier cine que sea AMC. ¿Ve? So, no es, mira, iTunes, Applebee's. Es súper fácil conseguirlo. So, tú coge el que tú quieras, el que tú necesites. Yo no voy a escoger nada. Mira, está Amazon. Pero vamos a ver, tú lo coge ahí. Tú le das Give My Rewards. Cuando tú le das Give My Rewards, te va a mandar un texto con un código. Tú tienes que entrar ese código. Y ahí te lo dan. So, yeah. Eso es todo. Es súper fácil. Voy a aprovechar que estoy haciendo este video para que los que ya lo hayan bajado. Y lo han usado. Cuéntamelo. Dime cómo te va. Y, nada. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que este video le haya hecho. Ha sido de mucho gusto. Que lo bendiga a todos. Bye.